Aún hay tiempo para realizar sino reformas, al menos cambios en el actual sistema electoral de Nicaragua, señala el constitucionalista Gabriel Álvarez. Un Consejo Electoral que sea expresión de la diversidad política, ideológica, social de la población nicaragüense es lo que le conviene en primer lugar. En segundo lugar, debemos hablar de observación electoral irrestricta e independiente. Creo que es importante dejar de llamar solamente a los acompañantes que les gustan o que vienen a hacerse de la vista gorda de todas las irregularidades y violaciones a la ley y de la equidad en el proceso electoral que hemos visto en los últimos años. Y es ya hora de restablecer, de abrirle la puerta a los organismos especializados en este tema internacionales y nacionales. Un tercer elemento importante es hacer todo el esfuerzo posible para depurar, actualizar el padrón electoral. Probablemente no se tenga un padrón perfecto, impecable. Eso es muy probable y hay que ser realista en ello. Pero no se pueden dejar de hacer los esfuerzos, ya sea a través de campañas masivas de verificación, auditorías, actualizaciones, etcétera, para que el padrón electoral no tenga el casi millón de personas que tienen un padrón inflado. Además, debería eliminarse eso del padrón electoral activo y pasivo y tener un solo padrón público posible al acceso de los partidos políticos. Otro elemento importante es un proceso de sedulación, sobre todo en los lugares del territorio más inóspito, de más difícil acceso, por la condición económica, hacer la reforma necesaria para que se permita a los ciudadanos nicaragüenses en la mayor medida posible acceder a la sedulación. Entre otras cosas, explica que si verdaderamente hay una voluntad política por un proceso legal y transparente, debe revisarse el tema de las impugnaciones en las juntas y dejar sin validez la ley de inhibición para opositores. Que las impugnaciones no sirvan al régimen, no les sirvan al partido de gobierno como instrumento para anular los votos de la oposición y para sumarse, para intercambiar los votos que les corresponden, que es como se ha utilizado de manera claramente fraudulenta, diría yo incluso. Y por otro lado, es muy importante que no se apliquen las aberrantes leyes que se aprobaron el año pasado, de tal manera que le impida a la población nicaragüense escoger al candidato de su preferencia. No puede, no debe, no es admisible para el proceso electoral que los señores de Murillo permitan a unos, a los que sean más de su agrado, o que pongan en menor peligro el estatus quo y eliminar a aquellos que gozan de la mayor popularidad, de la mayor credibilidad, de la mayor confianza de la gente. Con esas condiciones, digamos, estrictamente electorales y con el restablecimiento de los derechos políticos de los nicaragüenses, básicamente la liberación de los presos y de las presas políticas, la libertad de expresión y de información, la libertad de asociación y movilización. Yo creo que ahí hay un núcleo duro que permite, junto con otros elementos que aparecen en el decálogo del GEPRE y en la resolución de la OEA, enfrentar la vía electoral como la mejor vía en este momento para superar la crisis nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.